Venga, don Carlos, venga, quita heladito, venga don Carlos, venga, venga, no se preocupen, no hay ni un sindicalista por aquí cerca, quita heladito, ah, quita un heladito, vea don Carlos, la gente ya está, está un poco desanimada con ese asuntito, el plan fiscal, es que usted no hace caso señor presidente, usted le dice que escucha al pueblo, y usted no escucha al pueblo, no le escucha a usted, no, no, hay que escuchar al pueblo señor presidente, ya que los costarricenses lo eligieron a usted, a que usted eligiera a esta nación, no sea burro, yo, haga caso, yo le voy a heladito, pero hace caso, o yo, haga caso señor presidente, si, 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 porque, ya usted quiere heladito, todo el mundo quiere comer heladito también, no solo usted va a comer helado señor presidente, haga caso yo, haga caso, chao burro.